Los granjeros de la Florida están al grito, podrían perderse todas las cosechas, los vegetales y los frutos ya están en tiempo de ser cosechado, pero no hay mano de obra que pueda ir a levantarlo. Algunas compañías que tienen ciento de hectárea en el estado, sembradas de sandías, de naranja y de tomates, tuvieron una pérdida de mano de obra de más del 40%, lo que se ha traducido en la pérdida de las cosechas de todos los frutos y los vegetales del estado. Y si esto no cambia, para la Florida podría venir una hambruna en los próximos meses. Veamos ahora las claves que han encontrado los analistas para determinar que cuando entre en vigencia la ley SB 1718, aquí no se va a poder vivir por los altos costos. Así que veamos estas siete claves que nos dan los analistas. En primer lugar, la economía. Si eres un residente inmigrante y vives en la Florida y trabajas allí, podría haber muchísimo problema si no tienes papeles. Te voy a decir en qué te afecta. Las compañías no podrán solicitar su servicio, no te van a contratar ya que ellos podrían ser multados. Esto causará gravísimos problemas para la economía del estado. Cuando haya una fuga de mano de obra, será menos dinero que dejará de percibir el estado y por ende podríamos tener una economía en quiebra. En segundo lugar, traeríamos el problema de la casa. La ley anti inmigratoria de la Florida podría hacer que veamos cientos de casas abandonadas en vecindarios donde viven latinos. Incluso la Florida es el único estado del país que tiene una comunidad en Hialeah que solamente habla español y aquí viven muchísimos hispanos. Más del 90% de toda la gente que vive allí tiene raíces latinoamericanas y esto va a provocar un gran abandono de las casas. Y el problema se va a agudizar más cuando estas casas sean devueltas a los bancos, ya que son compradas con préstamo. Los bancos podrían quebrar, la economía va a sufrir muchísimo, la gente perderá sus aguares y el precio de los hogares que se incrementó muchísimo luego de la aprobación de esta ley anti inmigrante podría desplomarse. Cuando se entreguen todas estas viviendas a los bancos, el precio de las casas podría caer en más de un 40% por una sobre oferta, ya que los bancos tendrán que regatear el precio de esos hogares para que la gente pueda adquirirlo. El problema es que no va a haber quien quiera comprarla porque la gente se habrá marchado de la Florida. En tercer lugar, la crisis inflacionaria. Vamos a ponerlo por aquí. Crisis. Cuando la gente deje de producir alimentos. Si vieron el video que subimos ayer, cuando fuimos a un supermercado a ver los precios de los alimentos, que incluso un paquete de carne costaba 160 dólares y tuve que comprarlo en ese precio. Yo le invito a ver ese video y por aquí le voy a dejar en alguno de estos dos lados para que hagan clic y al final de este video vayan directo a ver ese y van a ver los precios exorbitante que tiene la comida en los supermercados de la Florida. Y esa crisis inflacionaria aún no está ni al 50% de lo que va a estar cuando entre en vigencia la ley anti inmigrante el primero de julio. Porque los trabajadores agrícolas que aún están en el estado ya están haciendo planes con familiares y amigos que viven en otros estados de los Estados Unidos para irse al principio de que entre en vigor esta ley. Esto será catastrófico para la economía de la Florida con una inflación nunca antes vista. En cuarto lugar y uno de los obstáculos más fuertes que tendrá Ron DeSantis será la pérdida de los cultivos. Recordemos que el mismo gobernador, lo que come y consume en su casa viene de los campos. Aquí hay agricultores que han hecho grandes inversiones comprando tractores, creando almacenes que tienen sembradío de sandías. Poseen los cultivos de las naranjas, de las papitas que hacemos en McDonald's y esta gente no se va a arrodillar ante Ron DeSantis. Y aquí es donde atendremos uno de nuestro principal aliado, que los millonarios granjeros van a estar del lado de los inmigrantes en apoyo para que este tenga que legalizar a la mayoría antes de que esta ley entre en vigencia. Esa es una de las cosas más importantes que podrían suceder en el futuro cercano. Que los granjeros hagan fuerza para que sus empleados y la fuerza laboral que ellos poseen sean legalizados antes de que se vayan ellos por su cuenta o que sean deportados. En quinto lugar y una de las cosas que mueve más dinero en el estado de la Florida, el turismo, donde Disney se va a ver sumamente afectado. Las deportaciones de inmigrantes se van a internacionalizar y muchos países se van a dar cuenta de lo que está sucediendo en la Florida. Disney podría perder a miles de visitantes que van a sus parques todos los años. Y cuando eso ocurra y ellos se den cuenta que el presupuesto ha cambiado, van a presionar a Ron DeSantis para varias cosas. Que demita de la gobernación o que quite esta ley por completo. Ya que las empresas no pueden quebrar por una ley estúpida, por una ley que a conciencia no beneficia ni a los inmigrantes indocumentados. Aquellos que no tienen papeles, mucho menos a los legales ni a los ciudadanos americanos. Esto va a afectar a todos por igual. En sexto lugar, la huida de la gente inmigrante. Cuando la gente comience a marcharse inicialmente, los migrantes latinos comiencen a regresarse a sus países o a irse a otro estado. La economía de la Florida no va a soportar una huida de tres millones de personas. Allí viven 21 millones de personas. Pero si tú le quitas tres y de esos tres, por lo menos el 50% trabaja en puestos esenciales como la construcción, la agricultura. ¿Dónde va a vivir la gente? Si se van los constructores de la casa. ¿Qué va a comer la gente? Si la mayoría de vegetales que consumimos y que llevamos a nuestras mesas y están ahora mismo en los supermercados a un costo altísimo. No van a llegar ni siquiera a ese costo porque se van a podrir en los campos y los granjeros sufrirán primero lo que sembraron e invirtieron su dinero. Pero luego vendrá la gente común. El que compra no va a encontrar los productos y habrá escasez por todo el estado. Y por último, una posible ley migratoria que legalice a miles o millones de inmigrantes latinoamericanos. Y esto lo vamos a poner como última hora. Y te voy a explicar por qué esto podría suceder, aunque no es probable con las políticas que están haciendo estos republicanos, que son muy difíciles de convencer para que hablen o hagan algo a favor de la comunidad latina. Pero en estos momentos, cuando un estado como la Florida se vea presionado por la fuga de personas, que se vayan los inmigrantes hacia otro estado y haya un gentilicio y haya una gentrificación en California y Texas, entonces se van a dar cuenta de que la Florida necesita de vuelta esa mano de obra. Por eso, en la reunión que tuvieron los líderes religiosos con la Cámara Republicana, se le dijo que trataran de convencer a sus feligreses de no irse del estado. Porque si se marchan, la economía podría caer. Entonces, aquí es donde la mayoría de inmigrantes que estén en la Florida pueden ser beneficiados con algún seguro social, un permiso de trabajo y licencia de conducir para que permanezcan en el estado. Las decisiones que ha tomado Ron DeSantis no tienen nada que ver con la realidad de lo que va a vivir la Florida. Si esta ley entra en vigor el primero de julio, sin ninguna modificación. Esto se intentó hacer en Alabama y en algunos otros estados y fue un absoluto fracaso. Los granjeros de Alabama fueron los primeros en tirarse a la calle y protestar contra estas leyes. Así que esperemos que en la Florida suceda lo mismo, cuando se den cuenta que la economía sin inmigración no puede funcionar. Por eso, mis seguidores latinos, yo les digo que en la unión está la fuerza. Y si nos mantenemos unidos en este canal de autos baratos, pendiente a toda la información, vamos a conseguir una ley migratoria que legalice a millones de personas. Ya tenemos fuerza y tenemos voz. Somos más de 90 mil en el canal. Y contando, son más de 1,500 personas que llegan diariamente al canal y se suscriben y activan la campanita. Por eso, gracias a todos ustedes y prontamente todo el gobierno de los Estados Unidos tendrá que escuchar nuestra voz. Para todos, un gran abrazo. No se olviden que los queremos. Y déjame en los comentarios si crees que esta ley tendrá que ser modificada antes del primero de julio. No se olviden que los queremos.